Los de tu casa cuando me miren como algo pensarán Que por tu casa yo me di, vuelvo la charla y voy a andar bien Quiero seguir en el sol, son líneas, están sobracheras y anda bien Quiero seguir en el sol, son líneas, están sobracheras y anda bien No me llaman, no me llaman Quiero seguir en el sol, son líneas, están sobracheras y anda bien Quiero seguir en el sol, son líneas, están sobracheras y anda bien Quiero seguir en el sol, son líneas, están sobracheras y anda bien Quiero seguir en el sol, son líneas, están sobracheras y anda bien Quiero seguir en el sol, son líneas, están sobracheras y anda bien Quiero seguir en el sol, son líneas, están sobracheras y mañ Gesetz Quiero seguir en el sol, son líneas, están sobracheras y anda bien Quiero seguir en el sol, son líneas, están sobracheras y anda bien Gracias.